Pam, que lo que manito manitroskis, manitowers Otra vez estamos aquí en el puto canal de nuevo Intentando hacer un nuevo vlog, un fucking vlog nuevo Hoy toca un vídeo pues parecido al último En este caso pues vamos otra vez a entrenar al fucking gimnasio Vamos a entrenar al gimnasio de esta vez el mío El que ya os dije en el vídeo anterior que ya fuimos a entrenar Pero no lo grabé porque soy un tío guay Y no siempre tengo la capacidad de sacar el móvil y grabar en todos sitios y todos lados Pero esta vez al parecer lo volvemos a hacer en mi gimnasio Así hacemos un review de lo que se llama Twin Es un gimnasio al que pues me he apuntado hace literalmente cuatro meses o así Y nada, ahora me reúno otra vez con el Dani Nos reuniremos con David también Iremos otra vez los tres, el trío mágico, a hacer Y nos iremos a hacer un poco de bíceps, tríceps, un poco de brazo hoy Que es lo que toca Aprovecho ahora por decirte que si no estás suscrito al puto canal te suscribas Y así poder crecer juntos en esta comunidad bonita que estamos creando Que cada vez somos más y más guapos y más mejores y más fuertes Y con mejores hábitos cada día Así que vamos a por ello Mira ese tío de ahí ¿Qué es el tío? ¿Pero nos vamos de fiesta o nos vamos al chino? No sé, ahora tengo mi ropa O sea, está de puta madre, está en el luxe ¿Qué tal o qué? Muy bien, nada, como vamos Pues bien Tan guapete, ¿qué te has hecho en el pelo? Nada, ¿no? Ah, mira el corazoncito, mira que chulos, que peinados más chulos se hace Aquí el motherfucking La diferencia La diferencia Y nada Hostia, tú qué cara tengo, loco Muchas imperfecciones, ¿eh? Me tienes que comprar el ácido ese que decían, ¿no? Sí lo tengo, pero no me lo pongo ¿Por? Porque me da pereza, tío Me da pereza hacer mucho rutina de skin care Bueno, vamos a comentar esto también Nos vamos a una tienda de anabolizantes De suplementación A lo bonitante Vamos a pincharnos Porque este tío se quiere pinchar testosterona antes de ir al gym No, vale No sé, tío, Asagwanda ya tengo Asagwanda, besa Asagwanda Yo me he pillado de esa mierda también y la verdad No noto nada, ¿eh? ¿No notas nada? ¿Por? Pues no sé, o sea, no sé qué deberías de notar Pero si eres una persona estresada así, que lo vas a notar Pero tío, ¿eh? Yo me la he testido por la vida Soy ultra estresado, bro ¿Eres chillo? ¿Soy chill? Sí Mira qué papada, hermano, tío ¿Tú crees que esto es normal? La cámara se recuerda ¿Sí, no? Yo en verdad tengo una silueta de... De... Camilo De Camilo no, por culo a Camilo Ladies and gentlemen Estamos ya cerca de llegar al Twin Ahora nos vamos a encontrar con David Y ya empezamos con el fucking review Y damos una impresión Y recordad, si os molan este tipo de vídeos De ir a gimnasios y probarlos Comentarlo Y decídnoslo Hasta allí lo estoy viendo ya Nada, aquí ya podéis ver Un poco lo que es el fucking gym Por aquí es la puerta Y ahora dentro de la sala Porque lo haré un poco más Para hacer un pequeño feedback Hay una pequeña cola Vamos a ver qué nos dicen Pensaba que hoy era el día de prueba gratis Pero no aparecieron la semana siguiente Así que les han hecho pagar Ah, se trae a los colegas Y... Un desastre Ha sido culpa mía Todo culpa mía, la verdad Tenía que haberme informado mejor Lo siento por esta desinformación Yo pensaba que era todos los jueves En verdad, tío ¿Sabes? Probando gimnasio Ocho brazos Que son ocho brazos Tanto metropolitán y tanta polla No creo que pase hoy, ¿eh? Me la pruebo, pero no creo O sea, me ha traído esta mierda, ¿sabes? Buah, hay muchísimo ruido aquí No creo que se escuche nada, ¿verdad? Hombre, espero que no Yo estoy ahí pito De que no salga ningún pene por detrás Voy a probar tu camiseta Pero para mí que voy a ir con ancho Yo tengo una parecida de estas Que se enganchan a la pierna Bueno, igual es tan poco tan justa, ¿eh? No, no es tan justa Yo tengo muy parecida Esto es la mía, cabrón Es una LXL Es una LXL Yo tengo una parecida, ¿eh? O sea, no vean de ahí bien o no, aquí Es de segurata de discoteca No sé, me lo voy a mirar en el espejo Ahí tenéis la cámara por si queréis Hola La básica Una ancha Una ancha que me he traído yo para Esta me la pondré por la mañana cuando no haya tanta gente ¿Para marcar? Claro, claro, para marcar Para cuando entre en el glúteo, ¿sabes? A ver Botella de agua Pues ahora, de jodes Esto no es el Metropolitan, ¿eh, chavales? Hasta de mi fuente, tío Bueno, no lo sé Tampoco he investigado O sea, si te soy sincero Tampoco he mirado nunca si hay alguna fuente Pero vamos, ya te digo yo que no El gimnasio es esto que se ve tal cual O sea, es una sala gigante con un montón de máquinas Allí al fondo O sea, ahí Para explicar Allí al fondo Que ya pasaremos Es la zona de cardio Por aquí atrás La zona de crossfit Y aquí Aquí está la sala de De la puta mancuernas Hostia, está Overbooking Vamos allá Vamos allá para adelante Un poco más de mancuernas y luego Yo empezaré con mancuernas Sí, ¿no? Con la Z Algo de mancuernas y luego nos vamos a A poleas y todo lo que dé la vida O sea, hay overbooking aquí siempre ¿Vamos la Z? Bueno, aquí tenemos a los chavales Metiéndolo fuertemente al fucking bíceps Aquí estoy yo también En nada empezando Desde el perfil Ahí el bíceps marcando Ahí ¿Cuál es el feedback que le das? David Mucha peña, ¿verdad? En maquinaria y en mancuerna O sea, cosas no están mal Pero en gente Muy, muy, muy En material En material no está mal Las máquinas son modernitas y tal Pero están muy aglomerados Sí, sí que es cierto Quizá el horario Yo ya había venido Pero lo mismo de siempre Mucha gente Poco espacio Mucha gente Poco espacio Vamos a levantar así Para que se vea Más o menos Para el conjunto Poneo junto Para la foto Sí que es cierto que Pero sí que es cierto Que hay muchísima peña Pero se puede entrenar Si te buscas el hueco Un poco de desorden Sí, ¿no? Sí, sí Pero bueno Pero esto no es ninguna crítica Solo es un Un feedback De lo que nos... Un día, tío Claro, claro Un día, tío Vamos a seguir entrenando A ver, coño Métale duro Es que esta garra es tope raro, tío En plan de... Yo no Yo esta garra es así O sea, intenta cogerlo por ahí Ya verás lo chungo que es Es que en verdad Esto yo te lo marcas Ya, ya, pero como coño O sea, a mí eso me resulta tope raro ¿Por qué la cogí de aquí? Claro Pues no está marcado Porque la coja, ¿sí? Bueno, hay leyes que se pueden... La norma está para la suela, bro Claro Te aprieta como un poco en los pulgares Ya Estos chavales llevan aquí No sé cuánto tiempo Y se están equivocando De coger la garra Y la gente los mira raros A ver, cógelo Tengo tu pierna, va A ver si te va bien así Venga Ahí, venga, va Donde están las marcas Dale, dale, loco A ver Es que si no te revienta las manos Bueno, tú porque tienes los guantes esos Pero si no Por eso el agarre tiene que ser el otro, tío Eso no es la barraceta Para que lo puedas pillar bien Ya, pero después que está hecho aquí el agarre Será igual para hacerlo al revés Si lo coges Para que alguien como tú se raya Además tiene hueco para el rabo ahí A levantarte Yo lo cojo al revés, tío Y ya está Claro, ahí tampoco tiene agarre Pero ya te has pasado la ley ¿Para qué quieres la barra esa tú? ¿Es para cogerlo de ahí? Bueno, aquí el problema es que este agarre No sabemos cómo cogerlo Así que de esta manera Pues yo creo que lo vamos a hacer Cada uno lo coja como el agarre Coge la barra, levántala y ya está, tío Sí que es cierto que una cosa que podemos destacar de este gimnasio Pero es que está muy desordenado En plan de si tú Si tú querías buscar este tipo de cierres Que encima cierre del ego, ¿sabes? Cierre del ego, tal cual Es el anillo que venden en la farmacia Pantene Sí, sí Para que te lo estrangules Entonces, para buscar una pieza en el gym Pues te tienes que buscar Dedicarle un tiempo, un rato Ya que tienes Estará por ahí buscada O con otra peña Y todo este puto rollo La gente mira como si Como si algo rara estuviera pasando aquí Y es que algo raro está pasando Yo tengo una buena publicidad Sí, sí, sí La puta es que yo vengo aquí de diario, ¿sabes? O sea, tú no estás pagado Si tienes agua Quédate la de tu casa Pero eso ya Esto ya Esto no es el metropolitán Que te den una toallita Y un secador de toallas Sabes todo Sabes todo Hombre, está guapo Está guapo ¿Eh? Secador de vaca Y salón de belleza Y salas chillados Para pedirte un cubata Y lo que quieras O sea, aparte Quieres hacer cita la mente Ahí el Dani Ahí el Dani Y el David Le va a meter fuerte Míralo Con la barra Z Ahora sí que sí Con la fucking barra Z De verdad La hemos encontrado Ha sido un putador Explícanos, David, por favor Que acaba de pasar O sea, no lo hemos pillado en vídeo Pero ha sido mortal Lo que acaba de pasar Claro Esta es la trampa Si tú no le pones esto agarres Esto Esto no puede que agarres Esto se le dispara Que es lo que ha pasado Se le dispara Casi cojo un chaval la baja Imagínate Acaba de hacer así Una flexión de bíceps con la fucking barra Y han saltado los discos Para los lados Y casi mata a un chaval Está tomada Algo tiene que pasar Demasiada flexión en ese bíceps Locos Tened cuidado con lo que coméis Que luego os pasa eso Tiráis de la mancuerna Mira tú Mira tú Qué trío Vamos para allá Vamos para allá Modo cine que no enfoca a nadie Modo cine que no enfoca a puto a nadie De verdad Solo al único que está delante de la puta cámara Esa menor Sí Ahora sí Bigote arreglado Ahora nos ponemos con otro ejercicio De fucking biceps Porque no lo merecemos Mira aquí puedo dejar el móvil Y todo tranquilito Para que grabe Mientras estamos ahí Que de puta madre Ahora por lo que habéis visto Pues haremos un pull de bíceps Desde aquí Con la cuerda ¿Cómo ves? ¿Cómo ves? Vamos a hacer bíceps Y luego nos vamos a poner con tríceps Fucking bíceps Luego fucking tríceps David le está dando muy fuerte ahora mismo Ahora pues yo Ahí están flipando con una máquina Que hay Que es la que se ve ahí atrás Que es una máquina bastante guapa para la torsada La verdad es que sí que está muy bien Con esa Se entrena bastante bien Tú no le das con las cuerdas o qué loco? No le gusta No le gusta No le gusta al niño No le gusta Yo no sé cómo se estará escuchando El fucking audio del móvil Espero que se esté escuchando bien Y que todo lo que estemos diciendo aquí Se escuche Además del ruido y la música que hay de alrededor All right Entretenme un poco a la audiencia ¿O qué? Cuéntales un chiste ¿Qué entretenerles? Claro, cuéntales un chiste Es muy malo con los chistes Con la cara de serio que tengo ¿He cortado el mismo? Sí, me lo he recortado ¿Se nota? Y me he puesto pendientes No me has dicho nada Yo lo he visto Pero digo No sé si lo he llevado Sí, porque llevas como una pluma ¿No? Así colgando Qué poco atento es el Dani Hace tiempo sí No me jodas Sí, sí Llevaba unas perlas Unas perlitas Tengo que traer aquí ¿Os sabéis el chiste del zoo? No Lógico ¡Ah! ¡Ah! ¡Qué malo! O sea Bueno, chicos Aquí se acaba el vlog de hoy Lo siento, lo siento Me ha venido El médico me lo dijo Si estás con las cosas Y te vio la cabeza Suéltalo Sí, demasiada sangre drenada Ahora mismo Aquí estamos con una clase de movilidad Escúchame ¿Por qué no coges un agarre único Del palo? Un agarre De una mano Y con el otro Porque yo creo que también Puedes como jugar con la dirección Por ejemplo Si con este brazo Hacemos la V, ¿no? ¿La V? Ah, sí Sí, ese agarre ¿Te entiendes? Sí Y también podemos hacer el curso francés Que es como al revés ¿Sabes? O con una bancuerna también Este de aquí atrás es brutal Como habéis podido comprobar Ahora ya estamos empezando Con la rutina de Tixips Voy a dejar un móvil aquí un rato Los codos hacia atrás A los putos fondos Me tengo que poner aquí de coach De coach de fitness Porque si no Malamente ¿Qué tal? ¿Te has cortado, eh? ¿Te has cortado? Sí, me he cortado Pero porque hay gente Y estamos en el team Ah, cuando estamos en un restaurante No pasa nada Es que un restaurante No es el gimnasio, bro Me toca, me toca Es como a fuck, bro Para que puedas observar mejor Esto es el puto gimnasio Mirad la gente que hay La cantidad de gente Que fucking hay Por todos los lados O sea que el gimnasio sí está muy bien Tiene muchas máquinas Y está muy guapo Pero es que es cierto Que depende de las horas Del puto día Pues hay mucha más Gente Hay muchísima peña Y Y te cuesta mucho Encontrar una puta máquina A la que darle Con tranquilidad Así que bueno Eso más o menos Es el review que tenéis Ahora grabaremos Otros sitios Otras máquinas Y esta es la experiencia De este gimnasio Twin Del Magic En Batalona Aquí me acaban de preguntar Que qué es esta puta sala De aquí Esto es una sala De máquinas De estas Que te miden La fuerza Y todo eso Y te hacen los ejercicios A medida para ti ¿Sabes? Y es como un circuito De todo el cuerpo Espalda Pierna Brazo Lo que tú necesites Muy interesante ¿No? Esto va como por poleas Y fuerza dentro En plan Tú entras Y él te dice Qué altura Y peso Y te hace hacer Un par de pruebas De fuerza Mira Vamos a hacer aquí Un ejemplo Aquí Login Dale Modo invitado Modo invitado Eres un invitado Se activa la máquina Confirmar Siempre se pone un centímetro más Por si acaso Es lo único que me lo pongo Porque el otro Al revés Me quito Acaba Acaba El kilo Vale No te voy a decir Me pongo 200 kilos No hombre No O sea Eso me imagino Que será para el peso Que te van a poner Que te van a poner A 70 Que eso no es el peso Que tú tengas Sino el que tú quieres Entrenar Me imagino ¿Sí? Creo No sé A ver si ha puesto La altura Pone 71 Constante Me imagino En plan No es en plan De Claro Es el peso Que tú 71 kilos Porque te dice ¿Cuántas repeticiones Vas a hacer? 12 Pon ahí Pon Sin más Para que entiendas De lo que va 70 Vamos a poner 70 Va Ahora no va a poder Estirar de la máquina Ahora te dice Hostia 70 kilos No tienes que Adelante 70 Tenías razón Ahora te dice Haz un remo Con fuerza máxima Dale a inicie A inicie Cabrón Y ahora te va a explicar Ahora tienes que hacer Fuerza para atrás Fuerte Todo lo que puedas Rema Y otra más Y otra más Ya la son a crack Sobrado O chingas Vale Total 200 Esto para las contrapuras Y ahí lo tienes Estas son estas máquinas Estas peinando ¿Tu opinión? Te parece bien ¿Te parece bien? ¿No te parece mal? Me parecen máquinas japonesas Pero va bien Están guapas Están guapas Pues eso Estos son Lo que son Estas máquinas Ya está Tú lo puedes abandonar Interesante ¿No? Sirve La potencia de tecnología Claro Es para la gente Que es así como nueva En el gimnasio Pija Y dice Yo es que no quiero Tirar de hierro normal O me da para no moverme En cuerdas Y tener que hacer algo Claro Esto es una máquina De toda la vida De poleas Y estamos aquí dando Haciendo Máquinas son raras Estas máquinas no son raras Pero el raro eres tú No sé Sí, sí eres raro Solo tengo habilidades especiales Me rapo Mira qué pelazo Estás dejando diferente ¿No? ¿Eh? Estás dejando diferente El pelo Bueno, por hoy Ya hemos terminado Lo que es la sesión De bíceps y tríceps Hemos trabajado Hemos trabajado Más o menos Más o menos bien Ya nos vamos a hacer Un pelín de cardio ¿Por qué? Porque cardio es muy importante Para tu salud cardiovascular Tengo que hacer cardio Tengo que hacer cardio Yo hago cardio Yo hago cardio todos los putos días ¿Dónde vas? Hablando en mi blog ¿Es en aumento? ¿Hago cardio aunque esté en aumento? ¿Ah sí? Claro Porque si no subo mucho de grasa Yo no quiero eso Yo no quiero eso Yo no quiero eso Ahora vamos a hacer cardio Bueno, vamos a darle un inicio rápido Aquí a la cinta Inicio rápido Por favor, inicio rápido Por favor ¿Por qué no? Ah ¡Eh! Me estoy yendo hacia detrás Hola damas y caballeros Y bienvenidos un día más Al vlog Eh... Nada ¿Tú cómo haces cardio? Yo me la subo Más o menos ¿Tú corres para hacer cardio? No, yo Anda Este hace... Me hago de cardio Este hace cardio ¿Y cómo te la subes? Ah va Ah, yo también me la voy a subir Pero estamos locos o qué Sí que se pueden subir Y después ya Voy a parar más Tú, ¿estás subiendo la mía? No La he parado Creo que no, bro Le he dado este botón sin querer Creo que no Soy un desastre ¿Tú haces cardio cada día? Tío, así hago cardio No, cada día tampoco Pero... Cada día tampoco A ver, ahora tengo que empezar otra vez Deu, me, damas y caballeros Y para finalizar, claro Exponiendo un poco la zona de las máquinas Estas son las máquinas de... Pues como podéis ver De puto cardio Aquí es donde la gente Ven a entrenar su corazón Hay cintas para correr Bicicletas Hay también... ¿Eh? Gente corta perdiendo brazo Gente corta perdiendo brazo Aquí el Dani súper simpático Y... ¿Y qué más hay? Además de cintas... Ah Hay unas escaleras que, mira Ahora están las dos libres atrás Pero bueno ¿Vas a ir al jacuzio o qué? ¿Eh? No, no hemos ido al jacuzio No, hemos ido Pero si querés podemos ir No te quedará tiempo, ¿no? El Dani Se ha rajado Vamos a seguir andando Hacer un poco de cardio A ver cómo levanto A mí por qué no se me levanta, tío El... El esto ¿Eso te levanta ahora? Hay un problema ¿Se levanta o no? Yo no lo veo, tío En plan de... ¿Tú lo ves? Yo le he dado aquí Se ha ido levantando ¿Y el mío? ¿Por qué no? Pero dale así Pero dale, dale Va, 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 va Pero con calma Se va levantando, ¿sí? Ah, sí, sí que se ha levantado Sí, sí, está levantado Está bien Creo que las aguantan Hostia, me estoy Me estoy cayendo, ¿eh? Pero te veo aspirando la cinta, ¿eh? No No te quedas sin cinta, ¿vale? Aquí hacemos un buen cardio, chicos Voy a beber un poco de agua Mientras corro Como si fuera un puto Corredor pro Sí, ahora no vamos a hablar Lo de la... Lo de la legión, tío ¿Todo, eh? Elige el race Ahora nos vemos Bueno, damas y caballeros Ya estamos saliendo del fucking gimnasio Ahora mismo ya hemos terminado la rutina Que nos tocaba para hoy Estamos esperando a que Daniel, Dani, el danonino Salga del gym también por ahí Ya se está abriendo, míralo Y ahí va a devolver su pulserita Esto ha sido el Dwin de Patalona Ahí tenéis el nombre Dwin Más o menos Este es el del Magic Estoy dando muchas informaciones sobre dónde coño vengo yo a entrenar Igual viene ahora un fanático Y me hace la de John Lennon, ¿sabes? Igual hay otros Dwins mejor organizados No obstante, este pues está... Hay unos dianas Está bien, no está mal, ¿no? ¿Sabes que hay otro igual que este dianas? Igual, igual de repartido que este No, no, no sé No sé dónde está Tiana, no obstante Tiana está arriba de Mongat ¿Sabes dónde está Mongat? Sí Arriba está Tiana Vale, pues algún día iremos a conocer a Tiana, ¿eh? Y nada, este ha sido el videoblog de hoy Espero que os haya gustado Si os gustan este tipo de vídeos y reviews de cómo son los gimnasios Por favor, darnos like, comentad qué gimnasio queréis que vayamos a probar E iremos a probar para nuestros fanáticos Exacto, si queréis que vayamos al vuestro Solo mandadnos la invitación Exacto Y iremos sin problemas Entrenaremos y daremos nuestra más sincera opinión Claro, esto es solo para suscriptores Sí, si no eres suscriptor Bueno, no, si no estás suscrito te suscribes Y nos invitas a tu gim, claro Y nada Un día de gim, pero sí Suscríbete, dale like, comenta Y muchos besitos para ti Y para tu madre No, más su madre No, cabrón, que no te vas a seguir entonces Hostia, sí, hostia Para tus padres enteros Tampoco Para tu abuelo Eso suena raro No suena raro, tío Yo te digo, besitos para tu madre Es como en la pataña de gallos Con las madres no Vale, vale Pues solo para ti Solo besitos para ti Claro, para ti y para tu culo Tampoco, trajú